Bueno, me bajaron en la camilla y que me hicieron las curaciones y de ahí para la toma de placas. Y de ahí ya en sala de espera ya, pues gracias a Dios no tuve ninguna fractura. Ya me dieron la salida. Sí, muy buen, muy buen aclimes. Muy bien preparados, los equipos y todo eso. Gracias.